Llegó el gran día. Hoy desde las 22 horas la selección argentina buscará el pase a la semifinal frente a Ecuador en Houston. Pero, ¿cómo está Messi? En la última práctica se le pudo ver en buena forma y pues parece haber dejado atrás esa molestia muscular. El periodista Gastón Edul reveló que el capitán ya habló con Scaloni y le dejó en claro que quiere ser titular, por lo cual lo veremos desde el arranque. Paren todo que hoy juega Argentina contra Ecuador por cuartos de final. Los de Scaloni arrasaron con el grupo A y llegan invictos para enfrentar a un Ecuador que terminó como segundo de grupo, perdiendo un partido, empatando otro y ganando contra Jamaica. La última vez que se cruzaron dentro de esta competencia fue en la edición del 2021, donde también se vieron las caras en cuartos. Con goles de Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez y Lionel Messi, la selección le ganó 3 por 0 a Ecuador. En esa Copa América, Messi consiguió su tan animado título con la selección. Y en Betano, sponsor oficial de la Copa América, esto paga si los argentinos pasan a semifinales. En Betano están las super cuotas, cuotas mejoradas y combinadas exclusivas de la fiesta de América. Acá se confía. Empieza ya porque hay un bono de bienvenida de hasta 100 mil pesos para que empieces a apostar en el sitio seguro y regulado. Regístrate con el link que te dejamos aquí en la descripción. Solo para mayores de 18 y exclusivamente para provincia de Buenos Aires. Juega con responsabilidad, jugar en exceso puede generar ludopatía. Sumado a esto, todo indicaría que Lautaro Martínez, Enzo Fernández y Nico González le ganaron los puestos a Julián Álvarez, Leandro Paredes y Ángel y María. El probable equipo sería así. Dibu, Molina, Kutilizando, Tangliafico, De Paul, McAllister, Enzo, Nico González, Lautaro y Messi. ¿Les gusta o harían algún cambio? Los leemos. Cabe destacar que en caso de empate en los 90 minutos los partidos de cuartos de final y semifinal se definirán desde los 12 pasos. Por esa razón le consultaron a Félix Sánchez Blas de Técuador si su equipo entrenó los penales y esto dijo. Los chicos muchas veces pues se quedan a practicar. Es verdad que estos días han practicado un poquito más para tener esa confianza y seguro que si llegara el momento pues van a estar preparados y acertados en esa tanda de penales. Además dijo en claro que el albiceleste no es un equipo invencible y que intentarán anular al 10. Hemos jugado contra ellos con él en el campo y sin él entonces el modelo de juego no cambia. Llevan mucho tiempo con el mismo técnico, han conseguido crear un grupo y un estilo de juego muy definido y evidentemente hemos de estar preparados para cualquiera de las situaciones que esté sobre el terreno de juego o que no esté y a partir de ahí pues claro ajustar para intentar que no pueda brillar. Por su parte, Ener Valencia reveló cómo vive la previa. Este es el partido más importante de mi carrera. Eliminar al campeón del mundo y vigente campeón de la Copa América sería un envión anímico enorme, aseguro en la conferencia de prensa. La última vez que estos equipos se enfrentaron en este certamen fue por la misma instancia pero en 2021. El resultado fue un 3-0 a favor de la escaloneta que luego se quedaría con el título. Cabe destacar que si Ecuador no se elimina, sería hoy el último partido de Di María con esta camiseta. Entonces, ¿quién se quedará con la victoria? Dejen sus predicciones. Volviendo al 10, su Inter Miami sigue de racha. Las Garzas, sin Leon y Suárez, vencieron 2-1 a Charlotte sobre el final del partido y se mantienen en la cima de la conferencia este con 47 puntos. A Bucayo Saka le preguntaron con qué delantero le gustaría jugar y pues adivinen a quién escogió. Pero todavía juegues ahora. Puedes elegir uno en el pasado si quieres. Ok. Yo diría... Yo diría Messi. Ok. Eso sería divertido. Me gustaría ver eso. Sí, eso sería mucho divertido. Leandro Paredes realizó un ping-pong de preguntas con Duel Beats y reveló que hay un jugador no argentino que le gustaría tenerlo en la escaloneta. ¿Cuál jugador te gustaría ser argentino? Neymar. ¿Cuál jugador más talentoso que has jugado contra? Neymar. ¿Se imaginan si Neymar hubiese nacido en estas tierras? ¿Cuántos mundiales hubiese ganado? Pasando al mercado de pases, el periodista Rudy Galetti informó que la Litijat llegó a un acuerdo formal con Kevin De Bruyne. El jugador del City dio el visto bueno y ahora los árabes deben negociar con el club. Esto es una buena noticia para Julian Alvarez, ya que sin el belga podría tener muchos más minutos con los citizens. Siguiendo en Inglaterra, Manchester United hizo oficial la continuidad de Eric Ten Hag, que extendió su vínculo hasta junio de 2026. ¿Les gusta que el neerlandés siga dirigiendo a Licha y a Garna? Déjenlo en los comentarios. Por otro lado, vean la locura de los hinchas de Botafogo tras la llegada de Thiago Almada a Río de Janeiro. Según Fabrizio Romano, el Olympique de Marsella envió una oferta formal al Ceneice por X Fernández. Aún se desconocen los números, pero la idea es comprar el pase y dejarle al club un 15% de una plusvalía. Igualmente, el periodista Marcos Bonocor aseguró que la misma fue rechazada por ser considerada insuficiente. Sumado a esto, Chelsea aceptó la petición de Boca y Aaron Anselmino jugará en Inglaterra. El club lo comprará por 18 millones de dólares más objetivos y se quedará cedido un año más en Argentina con cláusula de repesca a los 6 meses. ¿Qué les parece? Por lo pronto, Boca cerró su cuarto refuerzo y se trata de Milton Jiménez. El delantero llegó proveniente de Banfield a cambio de 4 millones de dólares, se realizó los estudios médicos y en las próximas horas firmará su vínculo hasta diciembre de 2028. Justamente, en San Lorenzo no cayó para nada bien esto, ya que estaban interesados en el exjugador del taladro. Igualmente, el ciclón no pasa un gran momento. Independiente Rivadavia lo denunció por haber falsificado el comprobante de pago por Matías Reali. No se estafaron, mandaron un certificado de transferencia a Trucho y nunca llegó el dinero. El pase está caído, sentenció Daniel Vila, presidente del club mendocino. Cabe destacar que el futbolista no solo había sido presentado, sino que además jugó un amistoso. ¿Qué opinan al respecto? Por su parte, Huracán adquirió el 80% de la ficha de Rodrigo Echeverría por 500 mil dólares y el chileno firmó hasta diciembre de 2026. En medio de todo esto, el globo aprovechó para burlarse de su clásico rival. La transferencia se hizo en tiempo y forma, con los comprobantes correspondientes. Todo bon, todo legal. Escribió el equipo de Parque Patricios en su cuenta de Twitter. ¿Qué les parece? Según César Luis Merlo, Marco Pellegrino es nuevo refuerzo de Independiente. El Milan aceptó la oferta para que llegue a préstamo por un año y sin opción de compra. Pues bien, cracks, para mantenerse bien informados, no olviden suscribirse al canal y también activen la campanita para estar siempre bien enterados de todo lo que pasa. Si quieren seguir viendo más, acá les dejamos más videos para que vayan a verlos, pero no se vayan sin dejarnos sus comentarios y también dejarnos su like.